¿Qué es la visión o la mirada independiente de un hombre hacia la violencia injustificable y la violencia que acaba con la destrucción de la humanidad? Sí, además es muy interesante el pensar que posiblemente no responden a un solo año de la guerra, sino que lo ha ido haciendo a lo largo de la guerra, de alguna forma vamos viendo cómo evoluciona desde la violencia en los caminos, el enfrentamiento directo, etc., con el hambre que supone la guerra y los muertos civiles, de los que ahora conocemos también muchos ejemplos en las guerras actuales. Gracias. 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 Gracias.